Música 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 Realmente respirar aire puro rodeado de naturaleza rodeado de una riqueza natural que es nuestra agua es hablar de San Antonio de Cumbasa un lugar llamado la tierra de las uvas y sobre todo contando con el mejor balneario de todo San Martín me refiero a un lugar lleno de paz de tranquilidad con su gente muy amable sobre todo con ese cariño que abraza sin importar de donde vengas este es el lugar que siempre te va a abrazar y te va a acoger con mucho amor soy César Paredes Amazifuén candidato de Somos Perú pero a su vez hoy quiero un poco contarle parte de mi historia porque si bien es cierto a la edad de 8 años en adelante fui criado en estas aguas en estos lugares disfrutando de nuestra riqueza natural ser humilde nos fortalece a poder expresar y dar a conocer parte de nuestra identidad justamente quiero agradecer y felicitar a una mujer muy valiosa para mí que a pesar de sus limitaciones Manuela Cachique García una de las mujeres que formó e hizo de mí un hombre de bien, un hombre con principio, un hombre de valor que lo único que busca en esta oportunidad es poder rescatar nuestra cultura, nuestra identidad y aportar lo poco que hemos aprendido en un distrito que carece de muchas necesidades y justamente quiero elevar al cielo también esa protección de mi abuelo Emeterio Amazifuén Tafur un hombre que es conocido en nuestro distrito como un hombre solidario que ha marcado en mi corazón esa identidad para hoy seguir ayudando a muchas personas que tanto lo necesitan ser portador y ser la voz de cada uno de ellos es mi labor y es mi decisión seré la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios por eso estoy aquí para que me conozcan un poquito y conozcan de este hermoso lugar que hoy nos acoge y los acoge a todos ustedes César Paredes y su equipo, sobre todo un equipo técnico trabajará de una manera inmediata liderando la capacidad y gestión para traer agua las 24 horas a todas las familias y agua saludable para que nuestros niños y toda nuestra población no sufra más de la escasez de agua y sobre todo puedan recibir agua tratada, agua potable las 24 horas San Pedro cuenta con dos chorros en este caso dos canales hídricos que nos permitirán abastecer agua inmediata hasta que se pueda solucionar los proyectos a largo plazo Por otra parte, si bien es cierto nos encontramos en San Pedro esto amerita decir que San Pedro es el anfitrión porque va a recibir a los cientos de visitantes que día a día vienen a conocer nuestra hermosa tierra de las uvas, San Antonio de Cumbás como tal vamos a priorizar en mejorar su plaza ya que esta plaza no identifica o podemos observar en ninguna parte se puede ver nuestra identidad cultural solamente hemos recibido siembra de cemento pues nosotros cuidaremos nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad haremos áreas verdes porque la gente quiere venir a respirar aire fresco y nosotros proponemos mejorar su plaza haciéndolo un centro más atractivo y turístico con áreas que nos identifiquen nuestra cultura y nosotros vamos a revalorar eso y vamos a trabajar para que eso se solucione y se mejore vamos a tener la escuela de emprendedores que nos permitirá capacitar a todas las personas que tienen un negocio a mediano y largo plazo capacitarlas a todos ellos para que ellos puedan estabilizar su empresa puedan tener capacitaciones en atención al cliente y ellos puedan determinar ser emprendedores y empresarios de éxito vamos a empezar a generar puestos de trabajo porque ellos van a empezar a buscar personas de la misma población para lograr eso estamos comprometidos con el turismo estamos comprometidos con nuestra agua también nos comprometemos a luchar y a trabajar fuertemente por el desagüe el desagüe es uno de los problemas que nos aquejan como pobladores hablamos también de una vital importancia estamos en San Pedro uno de los anfitriones que alberga y recibe a muchos turistas durante toda la semana y no podemos ser ajenos a poder rescatar nuestra identidad con nuestros propios recursos naturales conservando y preservando nuestra biodiversidad las personas, los visitantes quieren respirar aire fresco quieren respirar aire puro pero se va a conseguir eso con nuestros árboles y nuestra naturaleza por eso propondemos o nosotros como equipo proponemos arborizar todas las áreas que hoy en día nos quedan ¿para qué? para poderle brindar al turista sombra y sobre todo aire fresco o aire puro ustedes pueden notar esta plaza realmente no nos identifica absolutamente nada o no identifica, no resalta nuestra cultura nosotros vamos a poder rescatar nuestra identidad haciendo la remodelación y el mejoramiento de nuestra plaza no solamente de San Pedro sino de la bajada de la banda vamos a restablecer y vamos a poder cultivar nuestra cultura con proyectos viables que nos permitan hacer lo más atractivo ante los turistas vamos a trabajar muy de cerca con todos los pobladores y vamos a crear la escuela de emprendedores la escuela de emprendedores nos va a permitir generar empresa y dinamizar nuestros recursos económicos porque vamos a trabajar de la mano con toda la población para mejorar la calidad de vida para mejorar el estilo de vida de muchas personas hoy en día queremos hacer empresa pero muchas veces no tenemos las herramientas necesarias gracias a Dios soy administrador de empresas y vamos a trabajar de la mano en capacitaciones desde la manera de cómo establecer una marca la marca San Antonio hasta cómo rentabilizar nuestra economía a través de todos nuestros productos y los derivados de la uva rescatar en nosotros la cultura a través del festival de la uva un día donde vamos a poder presentar todos los derivados y sobre todo vamos a poder rescatar nuestra identidad todo el mundo va a consumir vino ese día y va a poder probar la marca San Antonio ante los ojos de muchas personas que nos visitarán ese día quedará decretado como municipalidad el festival de la uva nos encontramos en San Pedro de Cumbasa un anexo de San Antonio de Cumbasa nuestro distrito si bien es cierto somos el balneario más importante de la provincia de San Martín pero a su vez también somos la tierra que alberga muchos visitantes en tema del vino en el tema de la producción de la uva y sobre todo de nuestras raíces y nuestra propia identidad a su vez como un distrito con la visita de cientos de turistas carecemos de este líquido elemento denominado agua que nos dificulta desarrollarnos como distrito muchas familias no cuentan con agua potable saludable ya que solamente tenemos agua entubada y esto nos preocupa y es una prioridad para nosotros como gobierno local trabajar y luchar para tener agua saludable en todas las familias las 24 horas César Paredes y todo un equipo ya viene trabajando en cómo hacerlo por eso queremos de una otra manera determinar y darle la seguridad de que basta ya de estar consumiendo agua no saludable consumiendo agua que solamente nos trae problemas enfermedades diversas enfermedades quienes nuestros niños solamente van a un caño a tomar agua porque a veces no alcanza los recursos económicos para poder comprar agua tratada los más perjudicados son esos niños de los colegios los más perjudicados son las familias que no cuentan con recursos y los más perjudicados somos todos nosotros porque siendo un distrito no contamos con agua saludable hablar de algo más importante y necesario también es hablar de nuestros desagües siendo un distrito no contamos con el tratamiento adecuado y contaminamos nuestros ríos porque es la solución más fácil dejar que nuestros desagües contaminen nuestros ríos que esto a futuro traerá un problema y está traiendo problemas a nuestro balneario no podemos hablar de turismo no podemos hablar de cosas importantes si primero no solucionamos el desagüe esto a su vez está trayendo muchos problemas no solamente a los ríos sino que a la población porque muchas personas al poder recibir estos olores nauseabundos y al recibir enfermedades endémicas de diferentes maneras está perjudicando a nuestra población y esto tenemos que parar han pasado muchos gobiernos que no se han prometido solucionar pero sin embargo solamente han sido promesas falsas hoy estamos cansados de eso algo que tenemos que hacer es ponernos la mano al corazón y trabajar y como equipo nos proponemos hacer nuestros pozos de oxidación hacer nuestras lagunas de oxidación para poder tratar a este desagüe y pueda emitir agua ya tratada a los ríos o si no también esa misma agua pueda ser utilizada para nuestra agricultura pero tenemos que trabajar en ello tenemos que buscar nosotros el territorio o el terreno adecuado para empezar a trabajar y hacer un proyecto inmediato para solucionar el problema del desagüe hoy en día carecemos de una buena atención en nuestro centro de salud como autoridades solamente se han puesto en el lugar de espectadores nosotros como gobierno local no nos cansaremos de luchar hasta conseguir el mejoramiento y la ampliación de nuestro centro de salud vamos a trabajar de la mano con todo un equipo con nuestros pobladores para ir a topar la puerta del gobierno regional y nos pueda facilitar y brindar el personal adecuado para la atención de las 24 horas no es justo que a las 4 de la tarde se cierre nuestro centro de salud y no exista más atención derivándonos hacia Morales en el camino hay mucha gente que se muere porque no todos cuentan con el recurso económico para poder llegar en bien a poderse atender una picadura de víbora es mortal para nuestros pobladores vamos a luchar por un centro de salud con la atención de las 24 horas César Paredes y el equipo va a gestionar ante el gobierno regional para obtener la ambulancia gestionaremos un centro de salud adecuado que pueda facilitar y brindar urgencias y emergencias para que pueda obtener un centro de laboratorio para poder obtener un área de nuestra sala de parto y podamos implementar adecuadamente con las medicinas generales medicinas que nos van a proporcionar un bienestar saludable para toda la población también gestionaremos para una farmacia municipal rodante porque necesitamos llevar a todos nuestros anexos medicina general y sobre todo a un costo cero eso es nuestro compromiso y vamos a trabajar para tener más salud en nuestro distrito hablar de San Antonio y sus riquezas es hablar de agricultura la agricultura si bien es cierto lo tenemos todos los días en nuestras mesas según el PBI en nuestra región San Martín es el 70% en agricultura y el 30% en turismo eso implica trabajar de la mano con nuestros agricultores para poder fortalecer nuestra producción y entonces hablaremos de generar también economía para nuestras canastas familiares hablo de que en nuestras mesas desde una yuca un plátano y es hablar de agricultura por eso en nuestro gobierno local vamos a impulsar y vamos a liderar sobre todo que nos va a permitir obtener beneficios del estado esos beneficios que nos van a poder facilitar también a todos los agricultores obtener productos a mitad de precio y a una tasa mínima vamos a mejorar nuestras trochas carrozables para poder unificar y para poder conectar el agricultor con la ciudad y a su vez sacar nuestros productos al mercado con mayor facilidad hoy carecemos carecemos bastante de nuestras trochas carrozables no están cuidadas no han recibido el mantenimiento adecuado por mucho tiempo esto nos dificulta también toparemos la puerta del gobierno regional para poder establecer ese puente Trancayaco vamos a hacerlo de alto tonelaje porque por ahí van a pasar toda nuestra producción y necesitamos mejorar ese puente que une San Pedro Tarapoto y también San Pedro San Roque vamos a impulsar también y vamos a conseguir mercados para que nosotros podamos llevar nuestros productos y hacer ese convenio a una compra y a un precio adecuado toda nuestra producción siendo gobierno local gestionaremos lucharemos para que nuestras trochas carrozables no reciban un mantenimiento anual sino que sean continuos ya que con el cambio de clima se deterioran y eso implica a que nosotros no podamos rentabilizar y no podamos sacar nuestros productos al mercado con total facilidad por eso como gobierno local y con todo este equipo maravilloso haremos que nuestras trochas carrozables sean viables y sobre todo sean seguras y reciban su mantenimiento adecuado y constante porque nosotros necesitamos trabajar de la mano con el agricultor para darle todas las facilidades y como gobierno vamos a liderar esa gestión para que todos nuestros agricultores tengan esa facilidad mi nombre es Nedin Lozano Pizango represento a mi jurisdicción de la banda de Cumbasa somos un grupo maravilloso que es Somos Perú decididos a trabajar con toda la población mano a mano y siempre luchando por nuestro distrito por un mejor desarrollo gracias mi nombre es Lali historiano Púa soy natural de San Pedro represento como candidata para regidoría de Somos Perú sé que vamos a trabajar somos un buen equipo tenemos las ganas para sacar adelante a nuestro distrito juntamente trabajar con nuestra comunidad y seguir adelante mi nombre es Nancy Flores Cahuasa en esta oportunidad estoy representando a mi caserío de San Pedro de Cumbasa pertenecer a este grupo que es un grupo muy unido trabajar muy sencillamente de la mano con nuestro candidato que es César Paredes San Masifén para el progreso y desarrollo de nuestro distrito y sus anexos mi nombre es Jenny Rojas Sangama representando como candidata a la regiduría mi distrito de San Antonio de Cumbasa somos un equipo mi símbolo es el corazón vamos a estar trabajando con un buen líder que es César Paredes San Masifén vamos al progreso y el desarrollo para nuestro distrito amigos vecinos quiero decirles a todos ustedes familiares amigos esta vez no votemos por una persona o no votemos por un símbolo votemos por nuestras familias votemos porque realmente necesitamos un cambio si ustedes me permiten ser su alcalde su representante no los decepcionaré lo haré de la mejor manera porque trabajaré de la mano del pueblo porque el pueblo es mi mayor importancia porque el pueblo es mi motor y motivo para sacar adelante todo un distrito que hoy aqueja y ha tenido ausencia de autoridad nos comprometemos a trabajar con todos ustedes para lograr un cambio con corazón soy César Paredes y este 2 de octubre te invito a marcar los cuatro corazones y no te arrepentirás de poder elegir a un hombre capaz para poder conducir los destinos de nuestro distrito para mostr los ers Gracias por ver el video.